Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques Fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y queda como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico Así que, fabricaciones y reparaciones plásticas, calle 19 al 54 En el teléfono, 480-865 Fabricaciones Ahora sí, vamos Ahí nos va, Lautaro, Lautaro Dale, dale, Gael No, no Bueno, tienen el celular ahí en la consola Dale, Franche, dale Bueno, ahora hay un revuelo terrible ¿Qué pasa si han jugado en otras ligas, en otro país, que lo han maltratado? Ese jugador es muy hincha de Racing Pero después de treinta y pico de años es la primera vez que juegan Racing Volvemos, volvemos Dale, Gael Dale, dale, interalo, dale, dale Al arco De crecer futbolísticamente Claro, sí El técnico tampoco quería Inclusive más apoyo de la gente que puede ir a ver el espectáculo Sigo, sigo, dale, dale, Gael Dale, regalo Pensé que tenía más apoyo Pensé que la municipalidad o la subsecretaría estaba más comprometida Están empatando cero a cero Escuelitas de Fútbol Tobía y Platense por venir Bueno, el presidente va a ser el negro campo Bueno, es un dirigente que estuvo en la época donde, bueno, Racing salió campo O sea, se fue Durán y entró Carlos Benítez Que era, no, Ocampo era solamente parte de la dirigencia ¿Me entiende? Ocampo estaba en la comisión directiva cuando estaba Pindadurán presidente No, bueno, no, bueno Pero si cuantas veces lo cruzó el ruso Charlamos con nosotros y todo Las ganas que tiene Pablo Frick Eso tiene mucho que ver Muchísimo que ver Sí, es cierto, es cierto No, y puede ser, no me quiero equivocar Ay, no, y puede ser, no me quiero equivocar Ay, gol, Guille Gol de la escuelita del fútbol Tobías Ganaba uno a cero Su número cinco Esta noche confirmamos todo, Guille Sí, señor Claro, sí, señor No le preguntó a Vallejo si dirigió Racing aquella vez No le preguntó a Vallejo si dirigió Por eso, yo tengo el teléfono Pablo Carranza y de Loco Olivares Se viene Benetucci, se viene Benetucci Casi hace el segundo gol Benetucci, Guille Casi hace el segundo gol Benetucci, Guille No, 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 Guille No empecemos Le aclaro Hoy es viernes No le salió Vallejbolista Sí, la fase regular, sí, con lo que llovió. El arco de Tobías está atajando el hijo del patrón de Adrián Otto. Me mandaba hoy el mensaje el presidente, el señor Ocampo, me mandaba un mensaje, nos dice cuando hay gol, gol de Tobías, la escuela de fútbol Tobías, el 5 otra vez, Benetucci a la selección. Viene Benetucci, se viene Benetucci, 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 palo, mirá vos, un pollo, golazo, otra vez, golazo, 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 y sabe quién lo hizo? Mira, 56, 84, 38, anótelo ahí, así lo repite, 84, 38, gol de Tobías, gana 5 a 0, otra vez lo hizo Dolzani. ¿Cómo se habla con Benetucci? ¿Sí? A ver...